Ser bienvenidos, viajeros que llegáis a estas tierras. Soy yo, el propio camino que hasta aquí os ha traído el que os habla. Yo soy la vía de la plata, en el pasado una ruta celde, pues soy tan vieja como las historias que atesoro entre mis lindes, y tan extensa como lo son las regiones que cruzó el paso de Astorga a Sevilla, de Sevilla a Astorga, casi de mar a mar, de un extremo a otro de España. De las fértiles tierras que surcan el Valle del Ambrós y de las aguas que brotan en sus fuentes cristalinas, nace Vanos de Montemayor, un lugar único en nuestra región, entre las profundidades de los bosques donde el castallo nace alto, en Iespa, dispuesta a ser el protagonista indiscutible de un entorno de síndrome. Medios Niños Se quedan las tierras de todo alrededor. Se estropiaron porque iba a llegar el pantano aquí, y se estropiaron a ellos. Pasaron, sobre los terrenos. Se les ofreció lo que vi. Nos cuentan que la valla gente. La pizarra es una pizarra rojita muy bonita, porque normalmente la pizarra es negra. La pizarra es una pizarra rojita muy bonita. La pizarra es una pizarra rojita muy bonita, porque la pizarra es una pizarra rojita muy bonita. La pizarra es una pizarra rojita muy bonita, porque la pizarra es una pizarra rojita muy bonita. La pizarra es una pizarra rojita muy bonita, porque la pizarra es una pizarra rojita muy bonita. La pizarra es una pizarra rojita muy bonita, porque la pizarra rojita muy bonita. La pizarra es una pizarra rojita muy bonita, porque la pizarra es una pizarra rojita muy bonita. La pizarra es una pizarra rojita muy bonita, porque la pizarra rojita muy bonita. La pizarra es una pizarra rojita muy bonita, porque la pizarra es una pizarra rojita muy bonita. La pizarra es una pizarra rojita muy bonita, pero la pizarra rojita muy bonita. No hay problema, no hay problema. Gracias. 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 Eso, mejor, por el cambio que se avecina. ¡Bien! 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 és. Machine, ¿verdad? Está bonita, es, la casa. Gracias, María.